¡Suscríbete! A un tutorial más de nuestra serie de Photoshop para fotógrafos Nos encontramos en el capítulo 15 Y el video que vamos a hacer es el último ejemplo De cómo aplicar enfoque selectivo Del capítulo enfocando y reduciendo el ruido Aquí vamos a poner una fotografía diferente a todas Para que apliquemos todo lo que hemos conocido Muy bien, si nos acercamos a esta fotografía de esta pareja Vemos que están ligeramente desenfocados Entonces vamos a enfocar Pero ¿Cómo aplicaríamos este enfoque? Voy a aplicar el de selección y de área de enfoque Fíjense Porque veo que la mayoría de su cuerpo está enfocado Y todo lo de atrás está desenfocado Entonces vamos a aplicar área de enfoque Le hacemos clic y empieza a trabajar Photoshop ¿Verdad? Como hemos visto anteriormente Y vamos a ver qué nos da Photoshop en este momento Sigue trabajando Ahí tienen lo que nos da Y fíjense ustedes Tenemos partes que no tiene la fotografía como es su cuerpo Y partes que no deberían estar Pero esto ya sabemos cómo trabajarlo Inclusive podemos manejar el rango enfocado A ver qué nos puede dar ¿Está trabajando? No, yo creo que vamos a tener que hacerlo manual Entonces vamos a ponerlo en automático Para que nos dé lo que nos había dado Tomamos nuestra herramienta de más Ahí está Y vamos a hacer un poquito más grande nuestro pincel Vamos a ponerlo aquí Sí, yo creo que así Y voy a pintar estas partes Para que regresen a la fotografía Vean ustedes cómo estoy viendo que regresen Para que toda esta parte quiero que se enfoque Quiero que esta es la parte que voy a trabajar en la fotografía Fíjense ustedes Ahí tienen ustedes cómo está trabajando perfectamente Photoshop Y aquí, como saben ustedes, es la parte que no queremos Entonces le ponemos menos Y aquí pasamos aquí Vean Y empieza a quitar Me voy a acercar un poco para trabajar estas partes de aquí Estos pequeños partecitas que debemos revisar Vamos a ponerlo así pequeño Aquí no Vamos a poner Comando Z, Control Z Ahí está Y vamos a poner lo que es Menos Entonces en menos vamos a quitar un poquito más Que sea muy pequeño nuestro pincel Yo creo que así Y aquí podemos señalar Y debe quitar Ahí está Y también aquí Vean ustedes en esta parte Perfectamente Voy a poner el signo de más Porque a lo mejor necesitamos esta parte que tienen aquí Fíjense ustedes Ahí está Fíjense que bien Está quedando nuestra fotografía seleccionada Entonces lo que voy a hacer ahora Me voy a alejar Ahí está Miren aquí tenemos otra parte Vamos al signo de más En su oreja No sé en qué momento fue Ahí tienen ustedes Vamos a hacer Podemos hacer nuestro tamaño Nuestro pincel otra vez más grande Para que trabajemos más rápido Y vamos revisando todas las partes Que consideramos que falta Que se enfoquen Como este pedacito de acá Y otras más Muy bien Ya nos encontramos así nuestra fotografía Lo que hacemos ahora Es seleccionar y aplicar máscara Que es la parte que se encuentra aquí Le damos clic Y nos pasamos a esta parte En esta parte voy a seleccionar Una de las herramientas Esta de aquí Verán ustedes El de la izquierda Y voy a poner Perfeccionar cabello Porque vean como está Su cabello de ella Entonces ponemos Perfeccionar cabello Y nos hace un buen trabajo También podemos Abrir aquí De modo de perfeccionar Según el color O según el objeto Vamos a probar cualquiera de ellos Vamos a poner Según el objeto Y miren que bien Que buen trabajo realiza Si pongo el según el color Me realiza este trabajo Entonces creo que es mejor Según el objeto Ahí tienen Y además vamos a trabajar Lo que es el suavizar Acuérdense ustedes Vamos a poner por acá El suavizar Y el último Yo creo que Si lo llevo hacia la derecha Va a crecer Entonces creo que lo vamos a llevar Hacia la izquierda Y no sé si Le vamos a reducir más Y yo creo que así Fíjense que bien Ya quedó mi fotografía Ahora bien ¿Cómo vamos a sacar Esta selección? Vamos a sacarla Fíjense Voy a regresar Hasta el final Y aquí le dice Selección Vamos a poner Nueva capa Con máscara de capa Le hacemos clic Y le pongo Ok Ahí tenemos nuestra máscara Entonces aquí ¿Por qué saqué esto? Porque En cualquier momento Nosotros podemos Revisar Y no Cambiar Nuevamente Lo que hemos hecho Sin perjudicar Nuestra fotografía Por otro lado Podemos Revisar También ¿Qué es lo que se encuentra Enfocado? ¿Cómo lo hacemos? Me voy a ir A la capa Que se encuentra aquí En blanco y negro Voy a aplicar Option Le doy clic Y vean ustedes Aquí ya puedo ver Que esta parte No fue seleccionada Porque esta es la parte De su boca Pero esta parte No está Entonces ¿Cómo lo podemos corregir? Muy sencillo Tomamos nuestro pincel Nos cambiamos A blanco Vamos a ponernos Al cien por ciento Vamos a hacer Un poco pequeño Nuestro pincel No muy grande Yo creo que así Y entonces Ahora Vamos Regresamos Y ya podemos Pintar aquí Vean ustedes Para que todas Las partes Que vemos Que no se Definieron Con esta técnica Podemos definirla Que da mucho mejor Nuestra fotografía Muy bien Nuevamente Option Al clic Ahí está La fotografía Ahora sí Seleccionamos Nuestra foto Que ya está Lo que queremos Enfocar Y nos vamos Al filtro Y en el filtro Vamos a buscar Enfocar Y en enfocar Vamos a buscar Enfoque suavizado Le hacemos clic Se nos abre Esta ventana Que ya conocemos Y voy a Retroceder esto Porque quiero Mostrarles Cómo Debemos Enfocar Esta fotografía Entonces Primero que nada Le voy a poner Menos Para que aparezca Aquí está Vean cómo están Desenfocados Tienen un poco De enfoque Porque ya se puso Aquí del lado derecho Una parte Entonces me voy a acercar Un poco más Para que veamos Vean ustedes Si están desenfocados Y voy a tratar De enfocar Lo más que yo pueda Entonces Inclusive lo voy a hacer Un poquito más fuerte Para que se vea en video Entonces en cantidad Lo voy a dejar Por acá Y el radio El radio También lo vamos a mover Vamos a mover Radio Para que también Se Modifique Esta fotografía En el radio Creo que Vamos a tratar De lograr Voy a ir bajando Un poquito Me pasé aquí Un 9.4 Creo que Si Se vería Mucho mejor O un 10 mejor Se vería mucho mejor En un 10 Vean cómo Lo voy a quitar Así estaba Y así le hemos dejado Vean cómo Si estamos Enfocando Vean ustedes Así estaba Y así La estoy dejando Me voy a alejar Para que ustedes vean Y Como hay un poquito Ya de ruido Y el tema Era ruido también Vamos a mover Un poco El ruido Para quitar Un poco Esos puntitos Que hay Y creo que así Se vería mejor Mi fotografía Mi fotografía Se encontraba Así Y vean cómo He logrado Un mejor enfoque En la fotografía Y por lo tanto Ahora Le pongo Ok Ahí tienen ustedes Ahora sí Prendo La de abajo Y me voy a acercar Para que ustedes Puedan notar Nuestro trabajo La fotografía Cuando se las presenté Se encontraba Así Vean cómo está Desenfocada Me voy a acercar Un poco más Para que ustedes vean Y logré Enfocarla Bastante Vean ustedes El cambio Y quedó Mucho mejor Mi fotografía Esto Lo logramos Con Un enfoque Selectivo Si te gustó Este tutorial Me gustaría Que me ayudaras A compartirlo Para que más personas Se beneficien Con esta información Que es gratuita Si no te has suscrito Este es el momento Para hacerlo Dale click Al botón de suscripción Para que ya te encuentres En el canal Con nosotros Dale click A la campanita Para que te lleguen Todos estos tutoriales Que se hacen Cada semana Y dale click A la manita Para que me regales Un me gusta Muchas gracias A todos Por su atención Y les espero En nuestro siguiente tutorial De Photoshop Para fotógrafos Número 86 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!